No te despegues de Shaddy Beer Radio, la radio más cabrona del género. Ey, estás escuchando Shaddy Beer Radio, la radio más cabrona del género urbano. Te lo está diciendo JC, el ciego que lo ve. Shaddy Beer, la radio más cabrona del género. Te lo dice Urbano 77, ready desde Perú, lo sabes. Shaddy Beer, Urbano 77. Shaddy Beer Radio, la radio más cabrona del género. Kate, trae en la casa. Yo, reportándome desde los Estados Unidos. Díselo. Yo, yo, ya tú sabes quién te habla, New York Recon. Y estás escuchando Shaddy Beer Radio, la radio más cabrona del género. New York Recon, Puerto Rico en la casa. No Fear Productions, you know. Yo, que lo que tú dices, te habla B-O-N-Y, Bonnie, desde New York hasta Perú. Shaddy Beer Radio, la radio más cabrona del género urbano. Ya tú sabes qué es lo que. X, 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 cuero malo again. Uh, papi, sube el volumen que estás escuchando. Shaddy Beer Radio, la estación más cabrona del género. Te lo dice Coco el Maniaco. Directamente de Orlando, Florida. Oh, yeah. Yeah, Frank Kelly MC. 1C Frank Kelly, como tú lo quieras decir. Sigue en sintonía con la mejor estación. Shaddy Beer Radio. Te lo dice el negro que Dios bendice. Y continuamos con Shaddy Beer Radio, la radio más cabrona del género.